Sí, porque tenemos precipitaciones, después tenemos calor, vamos a tener 30 grados esta semana, entonces uno dice, ¿cómo me he visto? Y sobre todo, y esto a mí me aqueja como madre, ¿cómo he visto a mis hijos? ¿Qué hacemos para protegerlos con estos cambios de temperatura en un momento donde además se enferman o se empiezan a enfermar mucho más? Sí, un niño puede quedar ahí transpirando rápidamente, si está muy abrigado o enfriarse, si es que está muy desabrigado. Bueno, Dani Linares hasta ahora nos entrega algunos consejos de cómo vestir a nuestros niños y también cómo prepararnos nosotros también los adultos para estos días. A ti, Dani, te vemos ahí abrigadito hasta ahora. ¿Cómo estás, Dani? Buen día. Sí, está bastante fresco y además el desafío de convencer a los niños de abrigarse, porque en realidad no les gusta mucho abrigarse, yo ofrecí polera manga larga el día de lunes y me la tiraron por la cabeza. La verdad es que hacía frío, pero bueno, no se pudo, con eso tuvo que aplicar otro tipo de elementos del uniforme para poder mantenerse a resguardo de la temperatura. Hoy, más fresco a esta hora de la mañana, vamos a conversar de aquello, finalmente cómo poder adecuarnos ya a esta época del año donde las mañanas suelen ser más heladas, la tarde un poco más templada y estos cambios de temperatura que nos generan complicaciones en el ámbito de la salud. Estamos junto al bronco pulmonar de la clínica indisa, Pedro Astudillo, que nos va a acompañar para comentarnos respecto a este punto, donde los niños muchas veces son más activos que nosotros, por ende, estar muy abrigados también puede ser un problema cuando hay sudoración de por medio. Efectivamente, y los niños en general, y esto es cosa que uno lo recuerde de cuando era niño, siempre una lucha con los padres, y esto es generacional de siempre, que no quieren abrigarse. Claro, los niños normalmente están con mucha actividad física y eso les cuesta abrigarse, pero hay que separarlos por edad, porque en los niños más pequeños uno puede tomar la decisión y no pueden reclamar, los menores de dos años, por ejemplo, y ahí la recomendación siempre es abrigarlos con una prenda delgada más que los adultos. Una camiseta o una polera, más que lo que tienen de uso los adultos en ese momento. En el entendido también que los adultos tienen percepciones distintas y a veces se abrigan más y a veces se abrigan menos. Hay personas que son más acaloradas que otras. Pero esa es como una recomendación general. Hay que recordar que también el frío hace daño al ser inhalado, porque la inhalación de aire frío, sobre todo si es por la boca, si uno usa mucho la nariz va normalmente a filtrarse, el aire se entibia, pero cuando se respira por la boca el aire entra frío a la vía respiratoria inferior. Eso, igual que la contaminación, deteriora mecanismos de defensa. Y los virus que va a tomar ese niño en el colegio, en cualquier parte, en contacto con el mundo, va a producirle un poco mayor de problemas. Y ese es uno de los factores que influyen en los meses fríos, porque no solo nos encontramos con los virus, sino que con el frío y la contaminación y todo al mismo tiempo. Y cuando esos factores van todos juntos, el daño que se produce en la vía respiratoria es mayor y por eso las epidemias y los piques que ocurren en el invierno. Doctor, ¿dónde están las pérdidas de calor que tiene el cuerpo humano de que podamos, de alguna manera, cubrir con algún elemento, con ropa, accesorios, que nos colaboren a mantener nuestra temperatura corporal? Claro. La pérdida corporal es fundamentalmente por piel y por vía respiratoria, que son los contactos que uno tiene con el exterior. Cuando uno abriga, evita pérdida de calor por piel, evidentemente. Y también para las épocas muy frías, porque vamos a tener seguramente mañanas, ya sabemos que nos han dicho, escuchaba Iván recién, nos han dicho los meteorólogos que va a haber poca lluvia durante todo este otoño y la entrada del invierno. Eso significa que va a ser temperaturas un poco más extremas, es decir, mucho frío matinal. Y cuando es mucho frío matinal, al menos en la región metropolitana, significa varios días de bajo cero. Esos días de bajo cero hay que además a los niños, cuando salen, abrigarles la parte respiratoria, es decir, ojalá usen una bufanda, un pasamontaña, o algo que les permita respirar filtrado, no con el frío directo de la mañana, porque, insisto, eso deteriora mecanismos de defensa y facilita que las infecciones virales puedan aumentar. Doctor, lo invito a que ampliemos esta conversación en nuestro estudio, y ahí está, un hombre de frío, Davor Yulanovic, de punta arena, así que está acostumbrado a estas temperaturas, creo yo, ¿no? ¿Cómo está, doctor Astudillo? Un gusto saludarlo. Como siempre, muchas gracias por recibirnos a esta hora para entregarnos algunos consejos. Y quería hacerle una pregunta bien concreta, sobre todo para la gente que nos ve a lo largo y ancho del país, con el auto. ¿En cuánto poner la calefacción? Porque pasa que uno se sube y la quiere poner en 30 grados, ojalá más para calentarse rápido, pero uno empieza a transpirar rápidamente. ¿Qué hay que hacer con la calefacción? ¿En cuánto colocarla aunque uno tenga frío? Para que el cuerpo no tenga problemas. Bueno, hay... Sí, Davor. Hola, buenos días. La calefacción, uno tendría que ver qué tipo de auto es, porque hay autos que se pueden climatizar, y uno puede ajustar la temperatura a la temperatura ideal y fijarla. En otros casos, dependiendo del auto, uno tiene que aumentar calor. Y la verdad es que, en general, uno debería, tanto cuando hace mucho calor para intentar bajarla, como cuando hace frío para intentar subirla y llegar a una temperatura estándar, ojalá de alrededor de 22, entre 21 y 23, de acuerdo con las preferencias que tenga cada persona. Ese es el ideal de temperatura. No vamos a tener una sensación primaveral, por decirlo de alguna manera, que es una temperatura agradable, no frío, pero tampoco calor. Doctor, sí, le quería preguntar cómo o por qué nos enfermamos y nos resfriamos, y particularmente los niños, porque hablábamos ahí de los cambios de temperatura, hablábamos de lo que pasa mucho con los más, más chiquititos, que es que, como se mueven mucho y están abrigados, transpiran. El quedarse con esa transpiración que se pone helada, ¿es una causa, un motivo de un resfrío posterior? Hola Carla, buenos días. Todas las pérdidas de temperatura pueden generar un poco de reducción de mecanismos de defensa, es decir, cuando un niño se enfría puede provocar deterioro de los mecanismos de defensa. Hay niños que son muy buenos para transpirar. Eso no tiene mucha solución. Si uno le tomara biopsia de piel, a muchos niños uno se encuentra con pieles con muchas glándulas de sudor, pieles con pocas glándulas de sudor. Pero eso es como tener la piel más o menos grasa, como ser más moreno o más blanco. No podríamos decir que es más normal en un caso que en el otro. Entonces, lo que uno debe hacer, hay algunos truquitos, hay algunos niños, sobre todo los más pequeños, que en algunos momentos, por ejemplo, toman su leche y ese momento y los cinco minutos después transpiran mucho. Bueno, unos truquitos como poner una toalla de papel, del tipo toalla NOA, doblada en el pecho, en la espalda, uno sabe que va a transpirar también un poco en la nuca cuando va a tomar su leche, ya sea pecho o va a tomar una mamadera. O sea, dejarla unos cinco minutos, que se pegue la transpirada, porque muchos niños lo hacen intensamente, y después retirar. Y esa es una manera de que la ropa no se moje y la transpiración quede absorbida por el papel. Pero también cuando los niños transpiran mucho, uno debe, y se enfríe esa transpiración, uno debe procurar, si se puede, cambiar la polera, cambiar la primera capa, con el fin de que se mantengan relativamente secos. Ahora, ellos vuelven a transpirar. Es muy difícil hacerlo eso permanentemente. Pero cuando se enfrían, ahí no es tanto la transpiración, sino que el frío, lo que los puede ayudar, como decía antes, a que se deterioren un poco los mecanismos de defensa. Ya. Y si hay un virus dando vuelta, probablemente se va a aprovechar y va a afectar más que lo que afectaría en caso de que el niño estuviera en una temperatura estable. Ya, se pone un ambiente propicio para esos virus. Doctor, y última pregunta, por lo menos de mi parte, le quiero preguntar por el hábito de bañar a los niños en esta época del año. Hay niños que ya están un poquitito más grandes, se bañan en la mañana, otros en la noche. ¿Qué tan regularmente hacerlo? En el fondo, ¿es la ducha, el baño, un momento que los deja más vulnerables para después efectivamente enfermarse? ¿Debiese ser mejor en la noche porque se van a ir a acostar que antes de salir, por ejemplo? Depende, usted lo decide, depende de la edad de los niños, porque los niños más pequeños, uno normalmente los baña en la noche, los seca bien y luego pijama y acostarse. Los más grandes también transpiran durante la noche y muchas veces quieren bañarse en la mañana. Cualquiera de las dos cosas es útil. No hay que exponerse al frío durante el baño y tratar de salirse, secarse rápidamente y luego vestirse para no exponerse al frío. Hay que recordar naturalmente que eso ocurre dentro de la casa y por lo tanto la temperatura es más estable. Y posteriormente cuando vaya a salir, ya tiene que salir seco. No hay que salir, sobre todo las niñas que tienen el pelo más largo habitualmente, también algunos niños, salen con el pelo mojado. El ideal es que no salgan con el pelo mojado porque cuando es mañana es muy fría, probablemente se van a enfriar mucho y eso, tal como hemos dicho, facilita la reproducción de los virus y facilita que las infecciones respiratorias sean un poco más severas o más intensas. Doctor, desde el punto de vista de la alimentación, muchas veces pensamos que existen aquí superalimentos, que nos previenen, nos ayudan a combatir los refrigos. ¿Es tan así hay alimentos que deben ser incorporados en la dieta de niños o bien adultos que prevengan enfermar durante esta época del año en refrigos particularmente? Estrictamente no. La alimentación normal es la que permite que los mecanismos de defensa se mantengan en sus niveles esperados. La sobrealimentación o cosas de esa naturaleza no entregan defensas extras. Cuando uno ya tiene las defensas en sus niveles normales y para que se deteriore por alimentación los mecanismos de defensa tendría que ser una carencia de alimentación bastante pronunciada. No basta con, y esto es una pregunta habitual de los padres y por eso es importante decirlo, come mal, es malo para comer, le van a bajar las defensas. Y eso tendría que ser extremadamente malo para comer, ya estar en riesgo nutricional. No basta con que sea malo para comer, pero esté subiendo bien de peso y la alimentación es un poquito equilibrada, ya normalmente se cuenta con todos los nutrientes necesarios. Así que eso normalmente no es un factor. De todas maneras, también es bueno aclarar que tampoco existen medicamentos que a los niños les entreguen defensas por sí mismos. Entonces uno ve vitaminas, suplementos vitamínicos, probióticos con todo su nombre, cosas naturales, medicamentos que venden la idea de que van a entregarle a niños o adultos una cantidad mayor de defensa. Eso es completamente falso. Uno toma cualquiera de esas cosas, y no quiero decir nombres comerciales, pero si uno toma cualquiera de esas cosas y se las da a un niño o a un adulto durante un año, y paralelamente a otro grupo de mil, mil con agüita de las carmelitas, un placebo, los dos grupos se enferman exactamente lo mismo. Entonces cuando alguien tiene habitualmente en estos temas respiratorios una complicación, en el entendido que se van a resfriar igual, una complicación habitual, por ejemplo, a los niños que siempre que se resfrían les dan otitis, siempre que se resfrían les dan amigdalitis purulenta, siempre que se resfrían les dan bronquitis, evitar que se resfríe no podemos, salvo la vacuna del COVID y de la influenza, no tenemos ninguna otra herramienta, pero sí hay muy buenas herramientas para evitar las complicaciones, es decir, si un niño habitualmente tiene bronquitis o bronquitis obstructivas, uno puede con mucho éxito poder evitar eso, pero no vamos a poder evitar que se resfríe, es el paso de resfrío a bronquitis y el que vamos a poder evitar. Alejarnos de las itis, son tan graves en esta época del año, sobre todo para los niños, así que hay que estar bien atentos a abrigarse de forma correcta, de acuerdo a las temperaturas, un dato que hay que tener a la vista, tiene que ver con la sudoración de los niños, no exagerar en aquello, para evitar también ser un factor de riesgo, poder sobreabrigar, lo que significa también que se pueda resfriar y estar húmedo por la transpiración. Gracias, Dani, por este contacto, gracias también al doctor por entregarnos estos consejos, está recién partiendo, bueno, el invierno no había partido, pero estamos transitando el otoño que ya está provocando problemas, así que seguramente vamos a requerir nuevamente, doctor, de sus consejos para este año. Gracias por estar aquí. Gracias a los dos, que tengan un buen día, nos vemos.